En estos días hemos estado presentando la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es el encargado de activar nuestra herencia. El jueves pasado les enseñé de que sin el Espíritu Santo peleamos nosotros, pero si está el Espíritu Santo, Él pelea por nosotros. Hay cristianos que son salvos, hay cristianos que aman a Dios, pero que no experimentaron que el Espíritu Santo vaya adelante transformando las cosas y cambiando las cosas. Los que no vinieron al culto del liderazgo les animo a que consigan ese mensaje. Hemos aprendido cómo con el Espíritu Santo Dios nos carga de poder, porque todo el poder de Dios no hay que esperarlo, está en usted. ¿Usted es templo o no del Espíritu Santo? ¿Y por qué no sale? Yo oro por el enfermo y no se sana. Porque necesitamos soltarlo. ¿Se acuerda cuando hablamos de que orando en lenguas activamos las turbinas de la represa que hay en nosotros y se empieza a activar y en la energía que está concentrada por la posición del agua sobre ese lugar, esa potencia se activa solamente cuando dejamos correr el agua y activamos las turbinas y mostramos esos chorros gigantes, ¿se acuerdan del video? Esos chorros gigantes que salen de las represas en el momento en que están generando poder sobrenatural. Y aprendimos que el Espíritu Santo nos dio un idioma propio a cada uno de nosotros para que podamos empezar a orar. Hay algunos que abren, parece una canillita de cuatro gotas y creen que el poder de Dios puede estar ahí y no está. Pero cuando usted empieza a dejar que fluya, un día de estos usted va a estar así, como una de esas fuentes soltando su oración sobrenatural en el idioma del cielo y el hombre espiritual que hay en usted va a orar sin necesidad de pasarlo por su cabeza. Usted va a ver cómo eso fluye y explota para afuera y va a activar. Todo el poder de Dios está en usted como en una represa. Pero cuando usted ora guiado por el Espíritu Santo, usted va a explotar en gloria y va a ver cosas que parecían imposibles, la va a ver donde usted está. ¿Cuántos entienden? Aprendimos que el Espíritu Santo también es el que nos reviste de poder para que se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer. El Señor le habló a sus discípulos y le dijo, muchachos, ustedes ya saben cómo hay que hacer el evangelismo. Y ellos le dijeron, claro, hemos resucitado muertos, ya hemos predicado y los demonios se nos sujetan. Uno de nosotros caminó sobre el agua, vieron las multitudes, le hemos dado de comer a miles. ¿Ya estamos listos? No, no están listos. Pero Señor, le podemos discutir a cualquiera porque ya probamos, ya sabemos, estamos completos. Tuvimos el mejor maestro de la tierra, tuvimos a Jesús con nosotros. No están listos. Nadie está listo si no sale con el Espíritu Santo. Y el Señor le dijo, ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer. Ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer. Pero no se muevan. Porque ustedes separados de mí nada podéis hacer. Así que ellos se quedaron y estaban ahí. Claro, ¿qué les faltaba? Les faltaba la osadía, el poder, el respaldo, el impulso del Espíritu Santo. Sabían todo, sabían qué predicar, qué decir, cómo sanar a un enfermo, pero estaban encerrados. Tenían en ellos todo el poder. Pero estaban miedosos. Hasta que llegó el día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu les daba que hablasen. Y el grupo se paró, patearon la puerta, se pararon delante de los que habían crucificado a Jesús y de los que ellos estaban huyendo. Y le dijo, ¡Ey! Ustedes están equivocados, no nosotros. Ustedes crucificaron al Dios de la gloria. Y los que estaban agrandados contra ellos se achicaron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Escuche, no salga a hacer invasión sin el Espíritu Santo. Tenga una relación con Él. Tenga amistad con Él. Él le va a enseñar todas las cosas. Él le va a hacer entender las cosas del cielo. Él lo va a revestir de poder. Él va delante suyo peleando la batalla, como enseñé el jueves. Eso es muy poderoso. Separados de mí nada podéis hacer. Pero una cosa que no hemos todavía tocado y quiero que usted hoy lo tenga es saber cuál es la fuente que nos va a alimentar por dentro. Ese es el Espíritu Santo. Yo quiero hablarle por un momento en los poquitos minutos que tengo acerca de la obra del Espíritu en nosotros y del fruto del Espíritu en nosotros. Escuche, ¿cuál es la obra del Espíritu en nosotros? Dice Juan 3.38. 3.3. Estaba el Señor hablando con un sacerdote, uno de los sacerdotes importantes de Israel. Y le preguntó acerca de Él qué era todo eso que Él estaba viendo. ¿Sabe que la gente cuando ve alboroto sobrenatural y muchos milagros enseguida quiere venir y preguntar ¿qué es eso? ¿De dónde salimos? ¿Qué es esto? Y respondió Jesús y le dijo, escuche, de cierto, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo porque el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué le dijo que había que hacer? Por favor, repítalo. Decirle al de al lado así, ¿nacer de nuevo? Algunos están tan mal hechos que hay que empezarlo de cero. Dijo el Señor y a todos nos va a hacer nacer de nuevo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se imagina mamá con panza de goma? Y el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Él le estaba diciendo algo. Hay una obra del espíritu que ustedes con toda su teología no la entienden. Ustedes necesitan nacer de nuevo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Cuando Adán y Eva y la primera familia le falló a Dios, sus espíritus murieron. Porque Dios le dijo, si comieres de este fruto ciertamente morirás. Ellos fueron echados a la tierra totalmente inconversos sabiendo que Dios existe pero sin tener relación con Él ni poder para encontrarse con Él ni ver el favor de Dios sobre ellos peleando solo la maldición. Y así las generaciones fueron naciendo hasta ahora. El religioso que había estudiado todo estaba delante del maestro diciéndole, yo estudié todo. ¿Cómo es esto? Me da gracia que el Señor le toma el pelo y le dice, ¿cómo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque Dios se las enseña a los niños a los que pueden enfocarse en Cristo y en este crucificado. ¿Saben qué? Él les dijo, hay un secreto que vos no sabes que en toda tu teología no te va a servir hasta que no entiendas esto. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? El mundo entero vive con su espíritu muerto. Tienen vida biológica, tienen vida natural, tienen instinto, tienen capacidad de razonar, pero no entienden las cosas espirituales. Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales ni tampoco puede entenderlas. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? No, 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 no mezcles los tantos. La carne es una cosa, el espíritu es otra. Vos tenés la fecha de tu nacimiento y desde ahí estás cumpliendo años. Y esa es tu carne. Pero tu vida bendita con Dios va a nacer el día en que recibas a Jesucristo en tu corazón. Ese día va a pasar algo. Dios te va a hacer nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Que desde Adán el espíritu humano está muerto y no puede entender a Dios. Y Dios eligió, escuche, en vez de resucitarnos, Él decidió hacernos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si nacemos del espíritu, somos nacidos del mismo espíritu que hizo nacer a Jesús. Y si Jesús dice soy hijo de Dios porque Dios me engendró, usted y yo podemos decir soy hijo de Dios. No, soy hijo de Marcelo, de Petito, de Alberto, de qué sé yo, yo conozco tu apellido y yo sé quién sos. Sí, 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 ese es el de carne. Pero yo nací en el espíritu. Algo que vos no vas a entender hasta que no entiendas lo espiritual, yo nací en el espíritu. ¿Y sabes una cosa? ¿Quién me hizo nacer? El mismo espíritu que estuvo sobre María para engendrarlo a Cristo en carne, ahora está sobre mí para engendrarme a mí. Y entonces, ¿qué pasan? Pasan dos cosas. Número uno, usted se despierta a lo espiritual y empieza a entender el mundo espiritual y las verdades del cielo se le hacen reales y usted puede hablar con Dios y recibir las cosas de Dios porque usted se vuelve un ser espiritual porque nació de nuevo cuando se convirtió lo más poderoso es nacer de nuevo. Y lo segundo que pasa es que usted no está diciendo al Señor, Señor, yo soy un vil pecador que quiere entrar, sino que desde ese día dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Cómo hijos? Sí, porque nací de nuevo y el que me hizo nacer es Dios y no se dice pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón sino que son engendrados por Dios. Por lo tanto, no es que nos hacemos los hijos, vamos a actuar que somos hijos. Realmente hemos empezado una nueva vida como nuevas personas y hemos nacido bajo la paternidad del cielo. Si voy a entrar al cielo no está en duda yo he nacido de nuevo y soy hijo de Él. Así que somos hijos porque nací de nuevo yo te bendigo por eso. Aleluya. Entonces usted es hijo y si somos hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Usted no tiene que suplicar la bendición es suya. Usted no necesita decir Dios no es suya la bendición. Toda la bendición de Deuteronomio 28 es suya, completa, serás guardado, protegido, tus hijos no serán llevados cautivos sino que la palabra dice y nuestros hijos serán enseñados por Jehová. No vas a vivir en una tierra donde lo que hagas te da cardos y espinos sino que lo que pises estará bendecido y empieza a prosperar. Pero eso es la herencia que vos tenés. Pero ayer aprendimos que aunque Dios haya conquistado en la cruz la herencia para nosotros, nosotros solos no la podemos pelear. Hay muchos herederos que no han crecido en esa relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el heredero mientras es niño en nada difiere del esclavo hay un montón de herederos que no pueden vivir porque no han entendido que el que va a ejercitar la victoria que Dios conquistó en la cruz es el Espíritu Santo. Cuando tiene al Espíritu Santo el Espíritu Santo nos hace crecer en estatura por revelación, por poder, porque nos ayuda a consagrarnos, porque opera en nosotros y cuando crecemos en Dios entonces ejercemos nuestra autoridad. Usted necesita que alguien pelee por usted para que usted reciba su herencia. Y el Espíritu Santo hizo una cosa lo tocó a usted para que nazca de nuevo. O sea que usted no es que va al cielo porque compra Biblia no es que va al cielo porque venga a los cultos solamente venir a los cultos es señal de que usted busca a Dios usted entra al cielo porque nació de nuevo si no nació de nuevo entonces dígale Señor yo estoy viniendo a la iglesia tengo muchas dudas no sé si soy salvo o no soy salvo yo quiero quiero decirle que Dios sabe cómo le va a responder le va a hablar una palabra le va a dar un abrazo y lo va a hacer nacer de nuevo y usted va a decir mi vida no es la misma hoy arranqué de nuevo ¿está listo para eso? Y cuando salimos a hacer invasión no es para que la gente venga a la iglesia aunque no se convierta las iglesias del mundo de todas las religiones están llenas de personas hasta la evangélica y católica y lo que sea están llenas de personas que buscan a Dios y algunas aman a Dios pero no nacieron de nuevo pero nadie que no ha nacido de nuevo puede entrar en el reino de los cielos por eso en esta invasión vamos a ver cómo Dios trae nacimiento en las personas y cambia completamente lo cree o no lo cree aleluya ¿saben que en mi casa en mi familia el evangelio entró por mi mamá y todos empezaron a abrir las puertas y qué sé yo menos uno el único que estaba que decía con evangélicos ese era yo pero ¿sabe qué? cuando nací de nuevo se me abrieron los ojos y me causaba mucha gracia pensar en lo que yo era antes quiero decirle que gente que usted está viendo hoy que está para cualquier lado va a ser el primero en estar adorando acá y glorificando al Señor y va a decir Dios me cambió la vida yo no entendía y ahora lo entiendo no te enojes con ellos que no te entiendan ora para que nacan de nuevo y te van a entender van a comprender las cosas espirituales y van a ver la gloria de Dios yo le digo a todos los que vienen a la iglesia normalmente y tienen sus hijos pequeños jovencitos adolescentes no se quede pensando estoy contento porque están en la iglesia acá no está bien que estén en la iglesia pero usted ore ¿para qué qué? ¿ore para qué? aunque a veces en oración sientas dolores de parto como escuché hoy que me contaron aunque sientas dolores de parto vas a dar a luz a tus propios hijos de nuevo pero en lo sobrenatural y vas a dar a luz a tu marido en oración y ellos van a conocer al Señor vas a dar a luz a tus vecinos mira viene un tiempo de transformación y el Señor les va a traer sanidad que alguien me diga ¡men! ahora cuando uno nace de nuevo el Espíritu Santo viene a nosotros ¿y qué hace? te reviste de poder te enseña las cosas de Dios te trae revelación dice todavía tengo mucho para enseñarle a ustedes no pueden recibirlo pero vendrá el Espíritu y Él les va a enseñar todas las cosas el Espíritu Santo te va a guiar los que son guiados por el Espíritu estos son de Dios o sea que el Espíritu hace muchas cosas cuando está en nosotros pero no es inofensivo tener al Espíritu en nosotros va a producir cambios más allá de que de su obra te enseña te guía te empodera te habla más allá de eso produce algo tenerlo y todo lo de Dios es bueno ¿quiere saber lo que le va a pasar por tener al Espíritu Santo en usted? escuche dice en Gálatas 5 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza todo lo hace el Espíritu y el nuevo nacimiento también dice el que no nace de agua y del Espíritu es el Espíritu Santo el que trae el nuevo nacimiento y es el Espíritu Santo el que produce cambios adentro tuyo cuando vos tenés al Espíritu Santo y lo tenés activo no apagado por eso el Señor dice no apagues el Espíritu Santo una de las cosas más tristes de muchos cristianos es tener apagado al Espíritu Santo dice que cuando uno tiene el Espíritu de Dios activo encendido todo en tu vida se activa y Dios empieza a generar transformación el fruto el efecto de tener al Espíritu Santo es que Dios te da amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza que le parece escuche cuando usted tiene al Espíritu Santo a usted le empieza a brotar de adentro usted sabe que mucha gente tiene diferentes olores según lo que come hay lugares donde tienen dietas tan fuertes que usted siente que están cerca aunque estén a media cuadra hay culturas que son así quiero decirle que cuando usted tiene el Espíritu Santo usted está perfumado por dentro de amor la gente le ve la cara conocí gente que me saludó por años por pasar siempre por el frente por ser vecino por ser y siempre un día que pasé era la misma persona la misma ropa todo lo demás pero le dije a Alicia este tiene otra cara y me miró a los ojos y me quería decir algo con la mirada ese estaba destilando amor pocos días después confirmé alguien de la iglesia había pasado por ahí le predicó aceptó al Señor y se había convertido ¿sabes una cosa? cuando usted tiene al Espíritu Santo usted va a fluir amor cuando usted deja que fluya lo de su carne de usted va a fluir rebeldía amargura va a fluir bajón va a fluir un montón de cosas entonces tenga activo al Espíritu Santo pero si se me apaga te encarezco dice la palabra que avives el fuego que está en ti es tiempo de avivar el fuego del Espíritu Santo despiértese y diga al Espíritu Santo prendete fuego adentro mío no voy a estar más ni apagado ni entristeciéndote voy a moverme en el fuego de tu Espíritu que alguien me diga un amén acá te va a dar amor te va a dar gozo se le nota en la cara al que tiene el Espíritu Santo yo lo veo a usted que está lleno del Espíritu Santo la unción del Espíritu en usted escuche si usted se siente bajoneado y le falta gozo que le falta usted tiene que activar el Espíritu Santo no tengo ganas ni de orar entonces clavate de rodillas y decir Espíritu Santo me está faltando fruto de lo que vos me traes a mí no me voy a parar de acá ni de mi bajón ni de lo que sea hasta que no me prenda fuego llego por dentro y me brota el gozo sobrenatural que hay en mí el mundo entero está comprándose todos los ansiolíticos que fabrican y están haciendo millonarios a los laboratorios que fabrican ansiolíticos y pastillas para dormir tuve algunas noches de insomnio no son muchas el insomnio no puede mucho conmigo pero a veces tuve que decirle Señor estoy inquieto por algo Espíritu Santo te quiero contar lo que me está pasando y después no le puedo hablar más hoy me dormí y me despierto el otro día wow que bien que dormí que paz que tengo es que el Espíritu Santo trae como fruto la paz si usted tiene al Espíritu Santo encendido en usted usted va a tener su alma inquietud sus pensamientos inquietud sus emociones van a estar quietas tranquilas y usted va a disfrutar de la paz del cielo la quiere o no la quiere que alguien grite conmigo quiero al Espíritu Santo benignidad usted va a ser alguien que va a pensar bien y esperar lo bueno en todo lo que hace bondad si usted ve que a alguien le sale algunos hechos de maldad y no de bondad usted necesita al Espíritu Santo fe si te falta fe la fe viene por el oír la palabra de Dios si, si, si pero quien va a hacer el trabajo tener al Espíritu Santo dentro tuyo y mantenerlo vivo y activo te va a hacer crecer en fe señor me dio la fe para comprarme una moto y vender la bicicleta Dios hizo un milagro bueno tenerlo al Espíritu Santo porque el te va a cambiar y te va a decir bueno cómprate esto y aquello y aquello y aquello tengo fe para un ministerio de tres ovejas en mi célula bueno ahora Dios quiere darte tres mil ovejas entonces deja que Dios venga con la fe y te haga crecer a ese sentido señor quiero poner una sucursal y Dios te dice te doy una docena de sucursales en vez de una pero tenés que hacer crecer tu fe que necesita para que su fe crezca dígame fuerte así puedo seguir mire que me pasé la hora ya estoy empezando el otro culto y usted todavía está acá si usted tiene el Espíritu Santo usted va a tener mansedumbre pero escuche usted se va a dar cuenta cuando alguien tiene el Espíritu porque el Espíritu te hace una persona sólida firme fuerte inamovible pero mansa pero déjame de hablar de eso yo no necesito el Espíritu Santo usted necesita el Espíritu Santo me preocupa no sé cómo voy a reaccionar cuando vengas tranquilo mucha carne hay ahí escuche cuando está el Espíritu Santo usted le dice ¿por qué tiene sangre de pato? no tengo la sangre de Cristo no me muevo por nada no me caigo por nada pero mira se te está desmoronando todo yo no veo lo que está acá yo veo lo que Dios hizo más allá yo no me caigo no exploto no me da estoy feliz estoy tranquilo yo le digo una cosa el poder que tiene la mansedumbre para cambiar situaciones es tremenda que voy a tener mansedumbre con mi esposo que me dice las cosas y mi esposa que me dice tal otra pruebe la mansedumbre cuando le venga con un anda porque vos sos esto es esto bla 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 y usted lo voy a pensar capaz que tenga razón usted va a notar cambios va a notar cambios lo creo o no templanza en las buenas y en las malas sos el mismo Dios te llena de billetes sos el mismo estás pasando un desierto económico sos el mismo estás enfermo estás el mismo como estás sano estás orando por milagros y la gente se sana y hablas fe te tienen que ir a visitar al hospital y seguís hablando fe y sanando a los que están al lado tuyo en la cama la templanza te hace ser el mismo pase lo que pase pero para eso que necesitas bueno me tengo que quedar acá mejor que te siga enseñando el Espíritu Santo voy a orar que el Espíritu Santo se vaya contigo a tu casa y llene tu pieza cuando entres y que cuando te despiertes en la mañana digas donde estás Espíritu Santo no quiero ni mi mate ni mi café ni nada hasta que no sientas que estás conmigo cuando hacen un pacto le dicen Espíritu Santo grítele Espíritu Santo va fuerte puede gritarlo dígale no te voy a entristecer eso quiere decir que no lo vas a ignorar hay gente que muchas mañanas de sus vidas se olvida que Él existe siquiera no te voy a entristecer repita conmigo Espíritu Santo no te voy a entristecer te voy a buscar Espíritu Santo no te voy a pagar te voy a encender te voy a buscar te voy a obedecer me voy a rendir quiero que estés en mí quiero ver el fruto de tu presencia en mí y yo declaro que desde hoy no peleo solo mis batallas vos las vas a pelear delante mío miro mi futuro y veo lo que Dios ve porque Dios está en mí yo declaro que yo sé los planes que Él tiene pensamientos de paz pensamientos de bienestar para un futuro bendecido Espíritu Santo me abrazo contigo no te voy a soltar no me dejes yo no te voy a soltar yo declaro que desde hoy me voy a mover en el fuego de Dios para siempre Amén Amén Y en el nombre de Jesús yo declaro arrancado iniciado invasión del amor de Dios a nivel mundial en cada uno y declaro escuche bien yo declaro que esta será la invasión más llena del Espíritu Santo que hayamos visto nunca antes esta será mejor que las 8 o 9 que invasiones que hicimos antes esta será la más poderosa que alguien me ayude y me diga un Amén fuerte Señor yo declaro que están todos bajo la bendición de Cristo y bajo la sangre de Jesucristo pongo tu familia y tu casa bajo la sangre de Cristo los pongo bajo bendición a toda tu familia y a todas tus cosas declaro bendecidos hasta los inconversos de tu negocio y los inconversos de tu casa van a conocer y van a nacer de nuevo yo declaro en el nombre de Jesucristo que volvés a tu casa bendecido lleno de fe y no vas a volver solo porque Jesús dijo no te dejaré huérfana no te dejaré huérfano yo voy a enviar al Consolador declaro que te vas a tu casa con el Espíritu Santo yo declaro en el nombre de Jesús que comienzan semanas extraordinarias meses extraordinarios de la gran victoria del cielo sobre usted lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén dele un aplauso fuerte al Señor con todo de nuevo otra vez amén 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 amén